Ya no puedes mentir, es inútil huir Tu corazón roto se te da fatal fingir Hecho de menos tu risa el suave destello en tus pupilas Y lo rebelde que solías ser Y si nos vamos lejos, deja todo lo que estás haciendo Pensarte más sobra, basta de hablar Vamos lejos Con el sol en frente, confiando en la suerte Deja atrás tu mente Nada puedes cambiar, duele mirar atrás Pero no es el final, tarde o temprano Lo verás Mejor nos vamos lejos Deja todo lo que estás haciendo Pensarte más sobra, basta de hablar Vamos, basta de hablar Vamos lejos Con el sol en frente, confiando en la suerte Despreocúpate Puedes caer Puedes llegar al fondo Y desaparecer Oh, de todas formas nada muere Todo se transforma Te esperaré Te esperaré Y volaremos Lejos Con el sol en frente, confiando en la suerte Confiando en la suerte Deja atrás tu mente Lejos Con el sol en frente, confiando en la suerte Deja allá Deja atrás tu mente De pensar Deja atrás tu mente